El video que verás a continuación contiene material que no puede ser para todo público, ya que algunos fragmentos han sido sacados de varios sitios. Si el video no es de tu agrado, por favor visita el canal de otros creadores de contenido y apóyalos a ellos. Sin más que decir, comencemos con el video. Cuando fuimos pequeños, ¿alguna vez pensaron si se puede viajar con un globo? Ya que gracias a las caricaturas nos podíamos imaginar volar con ciento de globos, y que gracias a este tipo de ideas se han hecho películas de animación. Pero ¿alguna vez te has puesto a imaginar si a alguna persona se le ha ocurrido si puede viajar con ciento de globos de helio? Pues déjame decirte que estás de suerte, porque esta es la historia de Suzuki Yoshikazu. La idea de viajar en un globo de un lado a otro es una fantasía, pero en los últimos años se ha tratado de lograr esa hazaña. En 2008, un japonés llamado Michio Kanda, de 58 años, que para ese entonces tenía el récord mundial del vuelo más largo en globo, había partido a las 5 de la tarde del jueves 31 de enero de la provincia de Tochigi. Este aventurero que trabajaba como funcionario en el ayuntamiento de Kawashima, en la provincia de Saitama, planeaba llegar en 60 horas a los Estados Unidos. En caso de lograrlo, se iba a convertir en el primer japonés en cruzar el océano pacífico a bordo de un globo. Antes de que partiera, él tomó dos teléfonos vía satélite, un GPS y un bote salvavidas de emergencia. El 2 de febrero del 2008, efectivos de Estados Unidos y Japón estaban buscando al aventurero japonés. El 17 de febrero de ese mismo año, la guardia costera de ambos países darían fin a su búsqueda. Pero si te diste cuenta, estamos hablando de globos de helio, no de un globo aerostático. ¿Eso quiere decir que hubo alguien más que lo intentó? Así es, ahora escucha con atención. Suzuki Yoshikazu nació en Tokio en 1940, en el seno de una familia de reparadores de piano. Con esto mismo, se volvió un aficionado por ese instrumento y trabajó para Yamaha en la reparación de estos. Por alguna extraña razón, en los años 80, tuvo una idea repentina, la cual era viajar desde Japón a los Estados Unidos con solo usar globos de helio. Así que empezó a planear cómo iba a ser este viaje. Así que en una feria de 1989 en Yokohama, Suzuki revelaría el fantasy. El famoso fantasy sería una gondola, es decir, un bote con globos de helio. Lo único que necesitaba Suzuki eran patrocinadores. Pero debido a que su proyecto durante la feria fue un fracaso y no generó el interés que necesitaba, Suzuki se enojaría y procedería a subir a una torre de 30 metros. Vistiendo el disfraz de la mascota de la feria, esta mascota se llama Buruachan. Es así que el personal de la feria lo viera y llamaran al cuerpo de bomberos. El departamento de bomberos llegó con una escalera y trató de convencer a Suzuki de bajar, pero este se negó y quedó en lo alto de la torre, hasta que llegó la policía y lo arrestó. Después de los acontecimientos de la feria, el 20 de abril de 1992, Suzuki ató cuatro globos a una silla y este emprendió un viaje desde Tokio hasta una de las playas cercanas de la prefectura de Shiba. Aproximadamente a 600 kilómetros de distancia y a pesar de los intentos de la policía por detenerlo, no pudieron y fue así que durante el viaje se estrelló contra una casa después de cortar algunos globos más grandes con un encendedor. A pesar de los daños que ocasionó a la casa, este no se disculpó. Fue gracias a este acontecimiento que los medios de comunicación le prestaron atención. Los entrevistadores le hacían distintas preguntas y lo único que respondía es que su próximo destino era Hawái. Fue así que los medios de comunicación japoneses la apodaron el hombre globo. El 23 de noviembre de 1992, en el lago Biwa, Suzuki dio a conocer el Fantasy, que era lo mismo pero con globos de mejor calidad y con más equipamiento. Suzuki invitó a los medios de comunicación para que vieran el Fantasy en un vuelo de prueba. Solo Fuji TV estuvo presente debido a sus muchos intentos fallidos. El Fantasy había logrado ascender 120 metros antes de descender y de repente a las 4.20 de la tarde, Suzuki se subió al Fantasy y despegó. Cuando los entrevistadores le preguntaron a dónde iba, él solo dijo, me voy a América. Según en sus planes, era subir lo más alto posible para llegar a una corriente de aire y aterrizar en los Estados Unidos en 40 horas. Para este viaje tenía preparado un tanque de oxígeno, comida para una semana, un sensor GPS, un altímetro, un velocímetro, una señal de emergencia para la guardia costera, un paracaídas, un reflector de radar, un teléfono celular, un mapa, un abrigo grueso, cobijas, un casco y gafas de sol. Mientras iba avanzando Suzuki, este llamaba a su familia y la televisora Fuji TV también lo llamaba para escuchar cómo se encontraba y se ocupaba algo. Suzuki solo decía que los globos se veían extraños y que al parecer no estaba volando lo suficientemente alto, ya que se podía ver el mar cerca. A las 6 de la mañana, Suzuki llamó a su familia para decir que el sol de la mañana estaba hermoso y que se encontraba bien. La noche del 24 de noviembre, se envió una señal de ayuda. La guardia costera japonesa encontró a Suzuki en frente de la cosa Miyagi, pero obviamente Suzuki estaba volando. Saludó a la guardia costera y detuvo la señal de ayuda. Según la guardia costera, él ya llevaba pocos globos de los que había mostrado en el principio. Suzuki fue visto por última vez dirigiéndose al noroeste a 70 kilómetros por hora y después no hubo más contacto con él. El 12 de diciembre, la guardia costera japonesa pidió a los Estados Unidos, a Canadá y a las demás prefecturas de Japón que estuvieran atentos a Suzuki. Muchos expertos afirman que los globos que utilizó no tenían el material para poder hacer un viaje de esa gran magnitud. Incluso la misma empresa lo había afirmado. Según la ley civil japonesa, si una persona lleva 7 años desaparecida, automáticamente se declara como muerta. Aunque desapareció en 1992, Suzuki fue declarado muerto entre 1999. Su cuerpo hasta entonces no ha sido encontrado. El misterio no acaba aquí, pues resulta que en los años 80, por alguna extraña razón, múltiples negocios de música fracasaron. Es así que Suzuki tenía una deuda de 500 mil millones de yenes. Aproximadamente son como 4 o 3 millones de dólares. Y cuando los cobradores de deudas lo confrontaron, este anunció que volvería a pagar su deuda. Pero volando con globos a través del Pacífico. Si lo lograba, iba a tener muchas entrevistas con los medios de comunicación, tanto en Japón como en el mundo. Y con la fama que obtendría y las regalías pagaría su deuda. Muchos japoneses dicen que fue una buena manera de suicidarse y librarse de pagar una gran deuda. Pero por otro lado, su familia había dicho que era una persona cariñosa y que no tenía esas intenciones. Es por eso que la esposa de Suzuki hizo un libro acerca de él, llamándolo La afición del hombre globo. En varias entrevistas que le hicieron a la familia, ellos dicen que esperan a que algún día regrese con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!